Si, sigue moviendo tu cuerpo junto a mi Después, el silencio se acorde de nosotros A medida que la luz se esconde y destraja Fales de tu cuerpo y rostro Que me llenes todo, siento tu aroma Hasta el fin de mi sentimiento Si, sigue moviendo tu sombra Te acordas a mi mayoría Si, sigue moviendo tu cuerpo junto a mi No sé lo que te puedo hacer Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Si, sigue moviendo tu sombra No sé lo que te puedo hacer Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Sin ti, sigue moviendo tu sombra Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene Alejandra Sin ti, yo nunca dejaré sufrir lo que me suene No sé lo que te puedo sentir, yo nunca dejaré sufrirlo de sentir. No sé lo que te puedo sentir, yo nunca dejaré sufrirlo de sentir. No sé lo que te puedo sentir, yo nunca dejaré sufrirlo de sentir. No sé lo que te puedo sentir, yo nunca dejaré sufrirlo de sentir. Yo me llaman, yo me llaman. Tu es el amor, tu es el amor, tu es el amor, tu es el amor. Conten por ella. ¡Gracias!